Bueno, lo que protestaba. Bueno, acá tenemos, Niubert y Rosario Central. Gatorade vence la sed profunda. Gol de Niuld Solvois. Berizzo, 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 finalmente en el centro de Zamora de cabeza por el marcador. Niuld Solvois, uno, central, cero. Pelota, la toca el Puma Rodríguez, el Puma Rodríguez para palma, 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 palma. Ingresa al área, palma, palma. El centro, Carneval y solo, Carneval y palo. Se salvó Niuld Solvois en forma increíble. El palo salvó a Niuld. Viene el pase al Puma Rodríguez. Está para guerra, 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 guerra. Penal, penal para Central, lo cobró Bava. Central tiene un penal en el cierre del clásico. El Puma Rodríguez frente a Scoponi. Rodríguez, gol. Gol de Central el Puma Rodríguez. Empató el partido, minuto 45 del segundo tiempo. Central uno, Niuld Solvois, uno, el Puma Rodríguez. Julio Zamora, seguramente exceso verbal contra el árbitro Juan Bava. La tiene ahora Daniel y esto se va a terminar y se termina el clásico. La competencia del fútbol de Rosario, uno a uno.